El día de hoy la Liga MX ha comunicado las fechas y los horarios de los partidos de repechaje que se jugarán el día sábado 20 y el día domingo 21 de noviembre del presente año. Primero tenemos el partido entre Santos Laguna y el Atlético de San Luis que se va a jugar en el Estadio Corona el sábado 20 de noviembre a las 7 de la tarde. En el estado Cautemoca a las 9 de la noche la Franja del Puebla va a recibir a las Chivas de Guadalajara. Nos vamos al día domingo a las 5 de la tarde el Toluca le va a hacer los honores a los Pumas en el Estadio Nemesio 10. Y el último partido del repechaje será en el Estadio Azteca cuando la máquina del Cruz Azul reciba a los rayados de Monterrey. Todo esto sucederá a las 7.15 de la tarde. Ya sabes que si te gustó el video dale like y suscríbete al canal ya que subimos más videos con esta temática. Bueno, nos vemos en un próximo video. Adiós.